no ha surgido porque yo justo el verano de 2021 cuando esto pues yo estaba en mi verano loco por así decirlo y demás pero bueno también en las circunstancias que he quedado con ayeta ya tienen obvio en las circunstancias que he quedado con ayeta ya tienen obvio ella ya estaba en las circunstancias que he quedado con ayeta ya tienen obvio ella ya estaba en septiembre ya es decir marta rico quiero organizar la compra de los reyes queríamos quedar pues para pasar un rato o sea estar un rato o sea pasar un rato juntos tomando algo y obviamente si vamos tenía mucho revuelo ella en ese momento si vamos por pleno madrid y los dos juntos pues iba a ser una locura entonces por eso ella entra primero y ya me llama bueno ahora entra tú tal pero vamos que entonces cuando quedaba hija escondida el por qué no surgió nada si en el fondo estaba esa tensión entre ustedes que querían quedar para enrollarse en las circunstancias que he quedado con ayeta ya tiene novio ella ya estaba con el final de septiembre ya está por con él es decir marta rico quiero organizar la compra de los reyes diego pérez destapa sus encuentros secretos con marta riesco estando con antonio david flores lo que hasta ahora diego pérez había logrado mantener en secreto ha saltado por los aires en el último episodio de celebrity game over el reality de mt mad al ex concursante de la isla de las tentaciones se le ha puesto entre las cuerdas y ha tenido que confesar los detalles de sus encuentros secretos con marta riesco dejando a todos completamente en shock y entre ellos a lola después de haber vivido un acercamiento y de haber dormido juntos el cántabro ha revelado que se veía a escondidas con la periodista de telecinco y como ambos trataban de burlar a los medios porque en aquel momento ella estaba ya con antonio david flores estando él en un momento de su vida en el que no quería atarse tras su tormentosa ruptura con lola y viviendo sus días más locos diego pérez ha hablado de cómo se veía con marta riesco a escondidas para no levantar sospechas a mí ella me parece una chica muy guapa y me cae muy bien ha expresado ante el asombro de todos por su revelación lo que era el tratarse de tomar algo juntos para ellos era toda una odisea en aquel momento en el que se encontraba la novia de antonio david flores iba a tener mucho revuelo que nos vieran en pleno madrid juntos ha declarado ante sus compañeros incrédulos así como las tácticas que se ingeniaban para burlar a los medios con estas palabras de las que nunca antes diego había dicho nada hasta ahora se ha puesto fin a una convivencia de lo más explosiva en celebrity game over en los últimos días de esa casa han salido todo tipo de noticias infidelidades rupturas y ahora estos encuentros secretos entre el ex de marta de lola y ahora al parecer también de marta riesco que ha sido completamente inesperado y que a buen seguro traerá cola qué opináis de esta nueva relación dejadnos un comentario un saludo chau 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 chau